Si comida típica de Dominicana quieres probar, las frituras de Apolinar debes visitar, no te lo puedes perder. Por ese cruz de atrás, vine donde vayamos para arriba porque... Por algo pues. Por algo pues. Y esta es la Avenida de Diego en Puerto Nuevo San Juan, un área con una gran comunidad dominicana. Y aquí les presento las frituras de Apolinar. Señores, mira, mira, mira. Mira quién está aquí. ¿Usted sabe de baloncesto? ¿Le gusta el baloncesto? ¿O no le gusta el baloncesto? Si sabe de baloncesto, probablemente lo conoce al hombre. En Dominicana y en Puerto Rico. En el red tengo mucha gente. ¿Tienes haters en todos lados? Ay, también. ¿Hay gente que te ama? También, cariñito. El Sammy Ortega, papá. El duro. El duro del baloncesto y ahora el duro de la cocina, para que sepas. Hacemos tú un poquito. Cocina, tenis, baloncesto, tú un poco. Papi, hace unos días estoy viendo unos videitos ahí. Yo siempre veo videos en YouTube y cosas. Maca, pero el tipo cocina mejor que yo. ¿Cómo es la vaina? Cocinamos también. Sí, mi trabajo es cocinar. Pero ahora estoy probando, de lejito. Ah, vea. El tipo es un duro en la cocina. El tipo es chef, de verdad. Yo no, yo soy un principiante. ¿Cómo es? Un zupador de exposición. Estás jugando en tu casa con la comida. Esto está bien. ¿Así me tiraste? No, no, eso está bien, eso está bien. Me tiró, me tiró. ¿Está bien el problema? Eso está bien. El tipo es un chef que ahora se está dedicando a probar comida igual que probando en la cocina. El tipo es de aquí, de Borinquen, La Bella. Y el tipo hoy va a aprender lo que come de verdad, al estilo dominicano. Me invitaron a comer comida de RD. Yo dije, pues claro, obvio, para allá. Vamos a hacer la conversión. Ya yo me hice la conversión de dominicano a boricu, ahora te voy a hacer la conversión de boricu a dominicano. Exacto. Así que vamos a probar ello. Y hay muchas cosas ahí interesantes. Ese menú yo estaba googleando y hay un par de cositas ahí chéveres. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Llegamos aquí a la fritura de Apolinar. Y la fritura de Apolinar es un negocio que yo conozco hace muchos años. Era un chinchorrito de un pasillito. Y ya ha crecido un poquito más y sigue abierto. O sea, sigue abierto. Estos tipos hacen frituras. Aquí es bien tradicional de RD. Esto es Villameya, yo diría. Villameya, que es un lugar donde uno iba una vez al mes los domingos, un lugar un poco alejado, que es la ciudad del chicharrón de nosotros. La gente pone muchos puestos de comida, tipo chinchorro, ¿verdad? Y entonces tú eliges donde quieres comer. Hacen chicharrón, por supuesto, pero chicharrón no como el de Bayamón. Chicharrón es con carne. O sea, que es, vamos a decir, una chuleta cancán, que estamos acostumbrados a un porbelly, pero con más carne de lo normal. Exacto, y crispy. Muy crispy arriba. Normalmente muy crispy arriba. Entonces también hacen bofe, que es pulmón, hacen patita asada, hígado, corazón, cabeza, oreja. El que sea de RD, digo, los de Puerto Rico también, obvio, pero el que es de RD, este es un lugar que ellos se pueden identificar full, como que están en RD. La fritura tradicional. Están en RD. La fritura tradicional, sí, correctamente. Pero nada, vamos a pasar a probarla, vamos a ver qué hay, a ver si es verdad que los sabores están buenos. Vamos a ver qué probar, todavía no hemos probado. Dale para allá, vamos. Vamos a ver si van. ¡Gracias! 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 Estamos aquí en Tres Winos. Aquí le ahorramos el pasaje, el transporte, todo. Aquí está todo bien. Y aquí tenemos a Isidro y a Miguel, papá, que vienen tempranito. ¡De Bayamón! ¡De Bayamón! Porque esto está ahí mismo. Cuénteme, cuénteme, ¿qué usted va a comer hoy? ¿Qué es eso? Moro, como si parece Santo Domingo. Aquí tenemos el chicharrón, que venimos por el chicharrón prácticamente, pero nos sorprendieron. Pero mira, dime, ¿por qué tú vienes aquí? ¿Hace mucho tiempo? Sí, porque es como el sabor y el servicio. El número uno. Y el sabor, ¿qué es bueno? El sabor es buenísimo, sí. ¿Qué es eso que está ahí, eso grande que está ahí verde? ¿Qué es? Una presidenta. Él era presidente. Como si hubiera pasado Domingo. Guazacaca. Ellos van ready. ¿Y de quién es? ¿Nosotros? ¿Y para dónde van ustedes de aquí? Para casa, a dormir, porque después de esto todo... Aquí no se puede trabajar. No hay forma. Aquí está todo, aquí está la comida, aquí está la cerveza. Tiene chicharrón. Tiene chicharrón. Bueno, hay yuca. ¿Y el heladero? Apolinar, ahí está Apolinar. Aquí está la yuca, yuca el vida, chicharrón. Guineíto. Guineíto. ¿Qué es esto? Esto es equipo y te voy a explicar lo que es ahorita. Ok. Ya te lo he dicho dos veces. No te lo voy a repetir más. Esto es yuca frita. No, esto es batata. Batata frita. Batata frita. Y tenemos morcilla dominicana. Espérate, morcilla dominicana y vas a ver la diferencia. Ok. Esto es oreja. Correcto. Que es, es como el vida. ¿Esto es algo que tiene... Sí, es steam. Es el vida como al vapor y con... Bastante buena. Estas son las patitas. Las patitas. No son de mi, no son de mi preferencia, pero son bastante buenas. Aquí me voy a comer chicharrón, morcilla, batata y... Y lo que no me ha dicho todavía. Y lo quipe. Exacto. Vete Rafa, vete Rafa. Y aquí estamos con Argelia, mira. Argelia, que es la jefa. Realmente Apolinar cree que él es el jefe. Pero no es. ¿Eh? No. Es ella. La jefa. No hay dudas de la palabra. La palabra jefa significa... No te quiero. No, somos compañeros de trabajo los dos. Ah, sí. Nada más. Sí. No. No, ella es mi esposa. Sobre todo, aquí estamos desde el 2008, ¿verdad? 2008. ¿Verdad? ¿Verdad? 2008. Sí, yo venía aquí frecuentemente, ¿verdad? Porque pasaba por aquí y tenía para el clientito por acá. Esto era un pasillito. ¿Hasta aquí? Pequeño. Esto era hasta aquí literal. O sea, literal. O sea, hasta aquí. Tú venías, comías aquí, sentías dos banquitos. Y que no podía pasar la gente. Que extendieron, entonces. Entonces, extendieron un poquito más allá y ahora ya la gente se puede sentar a comer. O sea, yo también diciendo poco a poco porque trabajando no se puede llegar. Y el menú lo ampliaron porque no había todo lo que tenían aquí. Entonces, poco a poco uno va incorporando cosas nuevas. Pero han mantenido su esencia, que es lo muy importante. O sea, la esencia es la han mantenido. Ah, y hay algo importante. Ajá. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Esto es algo que uno tiene que bajar a la República Dominicana para tomar toda la cerveza. ¿Cómo fue? Así mismo es. Una Presidente original. Eso es especial. Espérate. Mira, mira. La pausa. Mira, la pausa. Mira, mira. Vamos a hacer la pausa. Mira, mira, mira. Vamos a hacer la pausa. Quédate ahí, Bolívar. Quédate ahí. Pues si la está pagamos mejor. Porque si... Estamos ahí. Ahí. Ahí sí. Mira eso. Un seguimiento. Mira. Mira eso, Rafa. Un seguimiento. Rafa se emberezo. Sí, sí. Se fue con la cervecita. Se fue con la cervecita. ¡Wow! ¿Cómo es? Y así mismo. Vamos a brindarle por favor. 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 Bienvenidos ustedes. Al invitado primero. Caballero. Ya para que se vaya transformando. Correcto, correcto. ¿Eh? Ya se está transformando. Ya, ya, ya. Ya está transformado. Aquí, mi hermano. ¿Y para quién es ese? Para el camarógrafo. Sí, correcto. No me lo dejes sin nada. El camarógrafo. Ay, está apretado. Ya mismo. Salud. Salud, señores. Salud, señor. Salud, señor. Salud. Salud. Correcto. Ay, Dios mío. Bueno, pues nosotros queremos... Qué rico. Chicharrón. Los tres quipes. Y morcilla. Y papa... ¿Cómo es? Batata. Batata frita. Batata frita. Batata frita. Vamos allá. Si, a mí me gusta que sea crunchy. 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 Exacto. Pero no me sigo... No me sigo a tanto. Creo que vamos a probar. Es a probar la cocina. No va saltando con la cocina. Acuérdate. Que la gente... Se ve bien. ¿Eh? Que si se ve bien. Eso se ve bien, si? Se ve bien. Mira para allá. Aquí estamos. Pero eso nada más. ¿Eh? Él dice que quiere más. Ah, pues quiere más. Él quiere más. Él quiere más. Él quiere más. Él dijo poquito. No, no, no. Un poquito más. Lo único malo de eso... Es que te lo tienes que venir a comer aquí. Exacto. Porque después el crunchy... El crunch se pone blandito. Se le va. Y esto es kipe. Es kipe. Eso te vamos a enseñar ya mismo que... Exacto. Una batata, respetalo. Y no nos lo vamos a comer... Mira. Para seguir las reglas de Sammy. Para seguir las reglas de Sammy. Sí. No nos lo vamos a comer frente a ustedes. Nos lo vamos a comer allí solitos. Para poder criticarlo. Mira. Yuquita. Yuquita, sí. No, no, yuca no, yuca no. Batata, batata. Batatita y la mochillita. Mira, pero lo puedes echar aquí mismo. Para que me hagan ahí compañía. Exacto, exacto. Y entonces, el ingrediente secreto... Ah, la viagra. La... ¿Cómo se llama? Viagra. ¿Y por qué se llama así? Esto es algo que dura 75 días la reacción en el cuerpo. ¡Ay, mi madre! Pero si se llaman el re de viagra. No, eso se llama... Guasacaca. Allá hacen pollo y cosas así. Tipo que viagra aquí. Pero qué pasa que le dice viagra porque el efecto... Dicen ellos. Yo no sé si... El efecto es similar. Yo lo digo, yo el público lo dice. Y los limoncitos. Sí. Eh, mañana. Ah, pero ustedes saben. Es que el hombre es soltero. Y cuando no hay esto dicen, mejor prefiero no comer chicharrón. ¿Cómo fue? Entonces, ¿hay algo que está pasando? Es con esto que va. Pues mira. Ah, mira la morcilla, la morcilla. La puedes echar aquí al lado si quieres también, mira. Para no llevarnos demasiado plato, mira. La morcilla dominicana, perdóname. Rafa, ¿tú estás mirando bien esa ahí? Sí. ¿Estamos grabando bien? ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia de...? ¿Cuál es la diferencia? Cuando... Te vas a dar cuenta cuando muerdas. Cuando muerdas me vas a decir tú la diferencia. Y eso es lo que yo quiero que... Ah, pero ya estoy viendo, ya estoy viendo. El chef eres tú. Ya estoy viendo. Ok. Ya estoy viendo. El chef eres tú. Yo quiero... Ya vi algo. El picante lo usamos para los kippes. Para qué cosa. Pues mira, no se nos acerquen por allí porque vamos a hablar mal de la comida. No digan eso. ¡Sammy, Sammy! Principalmente Sammy es peligroso, Sammy es peligroso. Sí, estoy sincero. Bueno, Sammy. Ahora sí. Bienvenido. Ahora sí. Especialmente. Estoy dando la bienvenida ahora. Bienvenido. Esto es una buena bienvenida. ¿Eh? No todo el tiempo te dan uno... No te reciben así. Yo te dije a mí que el placer es mío de conocerte, pero el placer lo hace tuyo de acompañarme a comer estas delicias dominicanas. Cervecitas, chicharrón, los kippes, que no sé todavía lo que es. Ya vas a ver. La morcillita, que ya vamos a conocer la diferencia. ¿Y tú tienes muchos años sin el chef? Sí. Desde los 17. Casi 20 años llevo en esta cuenta. ¡Wow! Y yo nunca cuento que yo de chamaquito, como a los 12 por ahí, trabajaba con mi papá en panadería y repostería, pero eso no lo cuento. Yo siempre cuento desde que ya he estado en el restaurante. ¡Oh! O sea, que el tipo... Tú estás teniendo experiencia con la comida de más chamaquitos todavía. Y gracias a Dios, con los mejores chefs de PR y entre los mejores restaurantes. Eso que... Me ha ido bien. Oye, pero tú vas a tener que darme un par de tips. Digo, ya yo estoy aprendiendo con los videitos tuyos. No, y después venimos un día y nos vamos para la cocina y hacemos una recetita y... Acuérdense que tienen que seguirlo en las redes sociales como... Cocina Cerrada en YouTube, como Cocina Cerrada. Pero también el tipo... Es un duro en deporte. El tipo... El tipo está con deporte en... ¿Cómo se llama? El vacilón del NBA y TV. Exacto. El tipo está duro ahí. Hablamos un poco. Jajaja. Jajaja. Nada. Vamos a comenzar por lo más básico. Ok. Vamos a comenzar para que pruebe la batata frita. Batatita. Tú probablemente la has conocido. O sea, esa batata no es de ahora. Es de toda la vida. Esta es la forma que yo hacen la batata. Normalmente la pican así. A veces la hacen grande. Sí. Sí. Pero es un pedazo grande. Sí, sí, sí. Pero... Mira. A mí la batata frita me trae muchos recuerdos. La pruebo y me trae muchos recuerdos. Siempre la batata es siempre buena. Está buena. Aquí también la hacen, pero en trozos más grandes. ¿Verdad? Yo ahorita en trozos más grandes. Entonces... Vamos a probar el kipe. ¿Qué es el kipe? No me has dicho el kipe. Dami, coge tu kipe. Entonces... No te voy a decir que lo parta porque no quiero que lo parta. Yo quiero que le dé una moldilla. Vamos a ver qué es esto. ¿A qué se te parece en Puerto Rico? Más o menos. Bueno. Tiene la apariencia y un poquito de croce como si fuera una escapurria. Perfecto. Esa es la escapurria dominicana. Vamos a llamarla. Yo la llamo así. ¿Pero esto es sésamo? No. Eso es trigo. No harina de trigo. Esto es trigo. Ok. Trigo entero. Se pone en agua. Bueno, yo tengo una receta. La estoy dejando ahí. Miren la receta. La pone en agua y entonces se hace con carne molida normalmente. Y la masa lleva carne cruda. Y entonces la carne molida ya sazonada se le pone adentro. Se rellena. Se cubre nuevamente y se fríe. Esto es una fritura realmente árabe. O sea, de Medio Oriente. En casi todos los países de Medio Oriente lo hacen. Pero como en Dominicana por muchos años ha habido una gran influencia árabe. Ok. ¿Verdad? Por la inmigración que tuvimos. O la inmigración que tuvimos de árabe. Este... Ya sí. Ya forma parte del folclore dominicano. Va y de bueno. Tú pruebas un piquipe árabe, un piquipe dominicano y no saben igual. Pero te va... O sea, dice... Ah, sí. Esto es kíbe. Que va y de bueno. Se llama kíbe. Kíbe. Bebe... Exacto. Pero que tiene... Es curioso. Es trigo relleno de carne. Exacto. Es curioso como se pone el trigo. Porque en realidad, cuando tú lo muerdes... Y parece como un sésamo molido. Exacto. Parece una masa también. Ajá. También esta es una de las frituras más deliciosas que hay en Sepúlveda Dominicana. Para mí, la número uno. Esta rica. Lo que pasa es que... Son como texturas. Que es diferente. Texturas diferentes. Cuando te vas a comer una alcapurria, pues... Alcapurria para alcapurria, pero... Se parece, pero cuando... En la boca es otra cosa. Es otra cosa. Totalmente diferente. Pero está buena. Sí, es buenísima. Está buena. No le echamos ninguna salsa y... Te la puedes comer sin salsa. Aquí la gente le echan... Allá le echan picante. Ok. Y hay muchas variantes ya hoy en día. Pero está buena. Allá hacen... RIPA relleno de queso, de carne, de pollo, de pescado, de camarones. RIPA relleno de todo. O sea, los árabes realmente no hacen ese tipo de sacrilegio. Sí, ellos sí. Ellos hacen muchas cosas con garbanzos. Tiene como una textura que se me olvidó el nombre. Algo árabe también, pero... No, ya mismo me saldrá. Pero está rica. Está rica. Pues vamos a probar la morcilla dominicana. A esto yo le voy a echar pique porque... Sí, hay que echar... No, no, no le eches, ya tiene. ¿Quién pique? Ah, ya tiene. Ya tiene, ya tiene. Es morcilla. No deja hacer morcilla. La única diferencia es que ya tú la viste. Que no tiene el arroz. No tiene arroz. Si se ve por ahí... Y tiene un poquito más de grasa. Ellos le echan un poquito más de grasa adentro. Ok. O sea, el brumito de grasa. Y esta está... Rey Power. Exacto. Esta es gordita. Heavy, heavy. No, no, heavy. Normalmente es bien prensada. La morcilla dominicana es bien prensada. Está bien rellena siempre. Exacto. A mí me gustan las dos. Es bastante parecida a lo que es la morcilla tradicional. El sabor es muy similar. El sazón es muy similar. Oye, pero el tipo come pique porque está picante. No, no, pero... Tiene un poquito, pero... Un toquecito porque... Él estaba diciendo unas cositas ahí del pique. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esta magia. Mmm. De la huatacaca. Que es lo que él dice vieja. Jajaja. Jajaja. El tipo está en necesidad de eso. No. Yo no quiero eso. Yo no quiero eso. No está de mapa. Jajaja. Jajaja. A todos. A... Ayer le decía pique a todos. La gente usa mucho pique siempre. El piquecito le da... Le da el toquecito. Bueno. Pues a mí. Vamos para el campeón. Vamos para el campeón. Yo te voy a elegir el pedazo que te vas a comer. Mira el camarógrafo. El camarógrafo. Darle un cantito de camarógrafo es lo que terminaba. Camarógrafo. Camarógrafo. Coge uno hermano porque imagínate. Camarógrafo. Mira para que no te malcries. Hay que tratar bien a los camarógrafos siempre. No. Yo veo que tú lo tratas bien. ¿Y dónde están tus compañeros? Trabajando pero gracias a Dios. ¿Cómo te llamas? El millo. El millo. El millo. El millo y pupo. No pero pupo come. El tipo come. Se come hasta el fon. Se come hasta el fon el muchachito ese. Pero el millo es el duro. Mira millo. Hoy te dejamos papá. A mí me cambió por ti. Le dije que para el jueves que teníamos algo. Me dijo voy a salir temprano para ver si le llego. ¿Pero le pediste permiso para hoy? Sí. Yo le digo para que yo no me sientan. Tú sabes. Me cambiaron por ti y yo. Y tenemos aquí el sustituto de... Está trabajando también con su cervecita. El cifondo. Con su chicharroncito. Está bien. Muy bien. Coge tu pedazo. No pero coge un pedazo grande. Mira mira. Con mucho chicharrón. Este mira papá. Cuerito. Mira. Cuerito. Vamos a buscar cuerito que tenga cuerito. Cuerito. Míralo aquí. Míralo aquí. Y carnecito. Tiene cuerito ahí. Míralo más cuerito ahí. Sí, sí. Míralo más cuerito ahí. Señores. Realmente la diferencia de un chicharrón borico así que un dominicano ¿verdad? Que aquí realmente no solamente el cuero. Aquí es el cuerito crujiente por fuera y mucha carne. Con carne. Con carne. Bien grasienta. Así que básicamente lo que es el pork belly. Claro. Pero con más carne de la costilla. Exactamente. Con más carne de la costilla. Que eso es lo que le da el flow. Claro, el flow y el sabor. Exacto. Vamos a probar. Yo no sé si se oye. Esto está rico. En Puerto Rico no va a ser un sabor diferente porque aquí estamos acostumbrados igual a comer lechón. Porque el sabor es de lechón. Pero el saborcito del crunchy del chicharrón es brutal. Por eso es que los de atrás vinieron de vayamos para arriba porque... Por algo pues. Por algo pues. Está duro. Me gusta. Me gusta porque el cross que es el cuerito, tiene carne, es como un chicharrón que realmente tú te puedes comer. Tu bandeja de chicharrón con un poquito de arroz con cualquier cosita. Y a diferencia de lo que es pork belly porque el pork belly tiene su carnesita pero aquí hay carne. El pork belly tiene muy poca carne. Exacto. Aquí hay carne, aquí hay carne. Exacto. Está el cuerito y está el carne. Yo creo que lo más parecido a esto, imagínate que una chuleta cancán, en vez de partir del trozo, la dejar entera y le quitar el hueso. Exacto. Yo entiendo que es muy parecido a una chuleta cancán. O sea, no sé, en todo. Pero no seca porque la chuleta cancán en Puerto Rico normalmente sale. Yo estoy en contra de eso, no sé por qué no lo hacen, pero la chuleta cancán normalmente en Puerto Rico, el cross lo deja un poco chicloso. Casi siempre. Depende de quien te lo haga, pero la chuleta cancán va a quedar más seca porque no tiene la parte de lo que es la costilla. Correcto. Al tener la parte de la costilla, obviamente se cocina. Yo no he tenido suerte, o sea, he ido a muchos restaurantes de Puerto Rico y he pedido chuleta cancán y no he tenido mucha suerte de que me quede crocante el cuero. Sí, pero si te queda crocante, entonces está seca. Ah, ya entiendo, ya veo, ya veo. O sea que esto tiene el mix de los dos. Está jugosa y está... No tiene que estar así, tiene carne, exacto. Exacto, exacto. Está muy bueno. Déjame, espérate, me echarle guasacaca porque... Ah, la guasacaca, sí, hay que echarle guasacaca. El pana dijo unas cosas ahí que chicharrón era guasacaca. Maravillosa. Debo echarle guasacaca, guasacaca. Esto es el pote no es guasacaca, es que él usó ese pote para echarle guasacaca. El pana dijo que esto era la Viagra Dominicana, eh. Dijo él. Chicharrón con... El guasacaca es Viagra Dominicana, vamos a ver. Es medio extraño, tú sabes, pero... Es como un... Es una salsita adobada, o... Azo fritada, diría yo, ¿verdad? Como si fuera un chimichurri, pero... Sin cebolla y sin nada. Exacto, exacto. Pero está rico, está bueno. Pero el chicharrón está bien duro. Está duro, sabes. No que está duro es que te rompe los dientes, que está duro es que está bueno. Duro de bueno, exacto. Rafa, Rafa, pásame el arroz ese que no... Que no trajeron, que... Rafa no quería dar... ¿También es el arroz? Hay un arroz ahí que queríamos que probáramos. Jebe, jebe, jebe. Es un arroz que dice él que es un moro dominicano, mira. Sammy. Moro dominicano... Dice él, esto es como un moro de gandules, que allá es guandules, no gandules. Esto es el arroz con gandules, el estilo de RD. Ya, bro, ¿cuál es el arroz con gandules? Sammy, tú me disculpas. ¿Eh? Mmm, está bien bueno. ¿Eh? El pano tiene un sazoncito... Bueno, la jefa. La jefa, jela. Oye, ese arroz está muy bueno. Pero está rico. ¿Eh? Sí, muy rico. Muy, muy rico. De verdad. Bueno, todo lo que de aquí lo comería todos los días. O sea, el Kipe, para mí, es mi favorito siempre. El Kipe, la gente de Puerto Rico, tienen que probarlo. Porque parece una arcapurria, pero tiene otro flow. Pero, ¿sabes? Tiene el flow de RD, pero es otra cosa. Hay par de restaurantes dominicanos que venden Kipe, ya. Ok. Y los restaurantes árabes o de Medio Oriente, de allá. La morcidita está rica. ¿Eh? La morcidita. No para de comer. La morcidita está rica. Nosotros seguimos comiendo porque el turno ha terminado. Estamos empezando. Estamos empezando, señores. Sigan viendo, no comiendo y nos vemos ahora. Ah, la cervecita, la cervecita. Presidente. Mira lo chiquita que es. No tenemos auspicio, pero... Lo aceptamos, lo aceptamos. Para después. Para que consideren. Seguimos, nos vemos. Seguimos. Sammy, estamos comentando aquí. Sammy estaba hablando de que realmente le gustó, ¿verdad? Por si acaso hay algo que él no quiso decir dentro de cámara. No, no, pero yo lo digo. Muy bien, muy bien. Fíjate, yo soy sincero. Me gusta, me gusta esto. Si no me gusta, hay algo que yo le voy a decir. Lo que pasa es que también tengo que ser justo. Claro. Si... No es que me... Ok. A que no me guste. A que no sea lo que yo. A que está mal o no come. Exacto. A que está mal o no comes. 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 Dos cosas diferentes. Porque hay gente que me gusta el chocolate. A no, es que soy chocolate de tomado. No, no, está mal. A que no te gusta el chocolate. Eso es bien diferente, pero no la comida. Es claro. Y el caso de equipa es que el tú está esperando un... Una textura. Si no puedes esperar, exacto. Esto, que es una... La comparación en la Al Capurria. No puedes esperar que es una Al Capurria. No puedes esperar que es un Al Capurria. Tía, yuca, rayadita, plátano. En lo absoluto con el trigo. Son cosas diferentes, pero no está mala. Es que no es una Escapuria. Pero está bueno. El arroz está muy bueno. Igual que la morcilla, que no puede esperar que la mía morcilla, pero el sabor es igual. El sabor es igualito. Y esta está buena. La morcilla es bastante igual, chicharrón, más gordito. Está buena la comida. El arroz está brutal. No es un arroz. O sea, tú vas por ahí aquí en Puerto Rico y te vas a comer un arroz con gandule y te dan un arroz con gandule literal y con sazón. Y esto tiene su flow. Tiene sabor. Esto tiene mucho sabor. Está bueno, ¿no? Está bueno, está bueno. Ya comenzamos la conversión. Empezamos bien. Seguimos nuevamente con la Cerecita. Y nos vemos ahora. No te pierdas el próximo video donde nos dimos una jartera. ¡Ay, mi madre! Con Améficelo te voy a sorprender. Viajo por el mundo con mi cámara y mi sazón. En cada plato nuevo cuento inspiración.